Te conocí demasiado tarde Y ahora no sé si dejarte y no verte más Mi corazón me dice que no podré Porque has entrado en mi vida y no saldrás jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No, no, no Quiero tenerte cerca muy cerca Para saciarme de tu belleza despedazarte poco a poquito Y devorarme todo tu cuerpo, virgina No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No, no, no No, no, no ¿Por qué me dejaste tan solo? Sin rumbo en mi vida sin tu amor Tu y yo descubrimos el primer amor Quisiera volver a comenzar Ya no puedo soportar Es terrible este dolor Me es difícil olvidar Esa luz de tu mirar Necesito tu calor Como cuando estabas tú La, 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 la La, 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 la ¿Por qué me dejaste tan solo? Sin rumbo en mi vida, sin tu amor Tú y yo descubrimos el primer amor Quisiera volver a comenzar Ya no puedo soportar el terrible de ese dolor Me es difícil olvidar esa luz de tu mirar Necesito tu calor como cuando estabas tú Yo caminaba pensando en ti con mi guitarra Y esta canción hasta que tú llegaste He decidido que tú serás toda mi vida Mi compañera, hasta el fin Feliz días Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi compañera, compañera, hasta el fin Yo caminaba pensando en ti con mi guitarra Y esta canción hasta que tú llegaste A mi vida, a mi vida, regresaste He decidido que tú serás toda mi vida Mi compañera, hasta el fin de mis días Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi compañera, compañera, hasta el fin Mi destino es como el viento Que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar un amigo Un amigo de verdad Pero pienso que sea muy tarde Y que el pasado no volverá Soy una copa vacía Un invierno sin calor Un papel que arrastra la risa En mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia Y tan solo pido tu comprensión Como el viento Como el viento llego cantando Soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado Pero soy amor como el viento Para dejarme me voy llorando Mi destino es como el viento Nadie lo puede cambiar Me pregunto de dónde vengo Y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos Y que muy lejos He de marchar Como el viento llego cantando Soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado Pero soy amor como el viento Y al alejarme me voy llorando Un sueño cumplió con mi ilusión La tuve a ese amor entre mis brazos Tus caricias Tus besos Tus besos Todo mía La razón de mi existencia eres tú Te quiero tanto más que ayer Si la vida te apartara de mí Yo no sé si podría vivir Con la soledad en torno a mí Y sin el deseo de vivir Si al verte partir pienso quizás Que aquel amor nunca existió ¡Gracias! 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 Te alejas de mí Quisiera poder demostrarte mi amor Pero no me das ni una oportunidad En el silencio de mi habitación Yo no hago más que pensar De tanto pensar hasta pierdo la razón Al ver que te alejas cada día más Te quiero tanto, mi amor Pero no soporto esta soledad Porque no das la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre impan la vida Y veo que no hay felicidad Oh Junto a ti seré feliz Yo necesito tu amor Tu amor que un día se perdió en la oscuridad Donde me amaste a tu libertad En el silencio de mi habitación Yo no hago más que pensar De tanto pensar hasta pierdo la razón Al ver que te alejas cada día más Te quiero tanto, mi amor Ven, no soporto esta soledad Porque no das la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden la vida Y veo que no hay felicidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.